Leao Butrón vive un buen momento deportivo Mira, para ser sincero me siento tan bien como el año pasado Lo que pasa es que siempre cuando hay buenos resultados Un poquito desagrandan las situaciones individuales de todos los jugadores Lo principal acá de grupo es que el equipo vaya bien Porque por consecuencia va a haber algunas situaciones buenas individuales Revela que el equipo tenía ansiedad por sacar un buen resultado en Trujillo Ansiedad que supo ser revertida Veníamos de una derrota muy dolorosa Que solamente la pudimos superar después del partido de Vallejo Toda esa semana fue dura, incómoda Pero bueno, pudimos superarlo y ahora estamos en una posición expectante Y esperamos seguir superando las dificultades que se nos vengan En este caso Caimán es un equipo bastante complicado Que a todos los equipos que pudieron vencerlo le ha costado Melgar tendrá que recurrir a la experiencia de sus jugadores Para lograr ese primer objetivo que es el campeonar en su serie Y lo bueno de este grupo es que ha sabido compartir responsabilidades Todos asumen su rol Todos saben la importancia que son en cada uno de los puestos O cuando juegan de titular o cuando entran O cuando salen a la expectativa y eso suma al equipo El buen momento de Melgar no es casualidad Es producto del trabajo Trabajo que es bien direccionado por el estratega Juan Máximo Reynoso Este cuerpo técnico nos ha hecho ver que inclusive cuando se gana Hay cosas que por qué mejorar por eso subimos videos constantemente Y hasta inclusive hemos vivido nuestros entrenamientos Ustedes pueden participar en entrenamientos viéndolos Y se dan cuenta que siempre es al máximo No hay un momento que tú digas, no bueno, acá va una relajada y esto Siempre es al máximo y tenemos dos horas, dos horas y media Y un tiempo que bueno, la verdad personalmente no está acostumbrado Y espero que me dé cuenta que suma No hay duda, Leo Butrón es un referente de este equipo Por su experiencia El guardameta destaca la humildad de este grupo Que está haciendo pelea en este torneo del Inca Esperamos y entendemos que no hay un límite Y creemos que hasta el último día de nuestra vida No solamente es el fútbol Siempre vamos a aprender algo Esa es la humildad a la que me refiero Que tenemos que tener hambre por aprender Nunca creer que ya lo sabemos todos Y que en el campo puede jugar cualquiera Porque la competencia está ahí Y acá en Medgar está muy pareja